Como parte de las estrategias para el reinicio de las actividades de la atención primaria, E-Salud sigue implementando el programa Farmacia Vecina, el cual permite atender a más de 200.000 pacientes con enfermedades quienes podrán recoger sus medicamentos en farmacias privadas cercanas a su domicilio. Farmacia Vecina que es la modalidad de dispensación de medicamentos para aquellos pacientes crónicos que no van a tener la necesidad de acudir a los establecimientos de salud a recoger estos medicamentos. Con Farmacia Vecina se busca mejorar la accesibilidad a través de la dispensación de los medicamentos en los distritos de Lima Metropolitana y El Callao, evitando así que los pacientes se trasladen a centros hospitalarios, realicen colas y sean expuestos al contagio de COVID-19. El paciente con la receta vigente va a poder llamar a nuestra central telefónica al 411-8000, opción 11, solicitar su inscripción, validar los criterios que he mencionado y poder escoger la farmacia donde va a recoger sus medicamentos habituales. Estos medicamentos van a estar disponibles luego de 72 horas de haber solicitado su inscripción. El especialista de salud también aseguró que con este programa ya se han beneficiado más de 35.000 pacientes. Esto permite que las farmacias y boticas asociadas se transformen en establecimientos referentes en salud, contribuyendo a que los ciudadanos tengan más y mejor calidad de atención sin costo alguno.